¡Bien! 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 Música 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 Me he tomado el bandero, me he tomado el trigo y yo, me he tomado la puerta. Me he tomado la puerta. Me he tomado el bandero, me he tomado el trigo y yo, me he tomado la puerta. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero, me he tomado el trigo y yo, me he tomado la puerta. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero. Me he tomado el bandero, me he tomado la puerta. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero. Me he tomado el bandero, me he tomado el bandero.